Ya está bien papi, ya está bien Toda la noche amaneces llorando Papi, ¿qué pasa? Por eso está un poquito malito Ya viene la mami, ya viene la mami Ya te vas a traer un jarabecito Para que tomes, para que estés bien fuerte ¿Qué haces de ahí sentado? ¿No ves que está salpiendo y eso le hace mal al bebé? Mejor traela adentro para darle su jarabe Ay, 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 ya voy, ya voy, ya voy Ay, es que yo también estaba sentado aquí Haciéndole reír al papi, no es cierto papi No es cierto que le estaba haciendo reír Sí papi, vamos adentro a que te pongas bonito papi Que te pongas bonito, sí Vamos, vámonos Ay, ¿cómo se le ocurre tener en el frío? Ve que está malito y lo tiene en el frío Ya papi ¡Muévete, tráelo! Pero aquí está, pues ya estoy trayendo Papi, si él está felizote, a mí le está sonriendo ¡Muévete rápido! ¿No ves que el bebé tiene que tomar su jarabe a la hora exacta? Pero eso mismo estoy esperando que tú traigas el jarabe, pues por eso estábamos sentaditos afuera Ya dale, nomás, pues dale ¡Uy, está diosito lindo de cocinar para los maestros, de hacer todo, de ver mis animales De cortar hierba para los cuyes, todo está diosito Como que nadie viviera en la casa solita, querida, Dios mío Y ahora de poner leche también está en el arroz de cebada Ahora pero voy a ir a ver a ese guampa ¿Dónde está echado? Voy a ir a ver que ayude haciendo siquiera alguna cosa, no me ayuda nada Ya, pues tráele Ay, aquí está, dale, dale Sí, sí está todo completo, sí, pues sí te lo dirijo Sí, sí, sí Pero pregúntame, solo estoy preguntando, acaso es necesario que me grites Ya ves papi, abre la boca Eso es para que pongas bien ¡Ah! ¡Eso! ¿Qué tal está? ¿Qué pasó? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¡Talico! ¡Abre otro poquito, otro poquito falta! ¡Ve! Ya, ahí sí Ahí está, que nomás hirviendo Ay, ya te voy a ver a ese guampa que me ayude haciendo algo siquiera Ya ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué rico! ¿Ya se acabó? ¡Gico está no ver! ¡Eh! ¡Ahí sí! ¡Es un papi valiente! ¡Todo un valiente! ¡Todo un papi! ¡Todo un super! ¡Ahora sí ya va a estar bien, ya! ¡Ahora sí de noche ya vas a dejar dormir! ¡Ya con eso te pones bien! ¡Ay, mi oreja! ¡Romel! ¡Anda, anda! ¡Es tu mamá que te está gritando! ¡Corre! ¡Ah, yo no quiero! ¡Yo quiero! ¡Muévete! ¡Vapi anda, tú a ayudar! ¡Anda, anda tú! ¡Que tú nada quieres hacer! ¡Dame acá al bebé que yo le voy a cuidar un rato y luego voy a salir yo también a ayudar! ¡Corre, anda! ¡Pues este, mi amor! ¡Ya, mi amor! ¡Ya! ¿Qué quiere? ¡Cómo molesta! ¿Qué dice? ¡Qué mande, Diego, mami! ¿En qué le puedo ayudar? ¿En qué le puedo servir? ¡Servir, caparnota! ¡No sirves! ¡Ven a ayudar! ¡Si quiere haciendo algo! ¡No le pide el almuerzo para el maestro! ¡Ay, de gana usted me habla! ¡Pero usted también dígame qué necesita, en qué necesita ayuda! ¡Y yo le ayudo nomás! ¡De gana me está hablando! ¡A ver, a ver, en qué le ayudo! ¡Ya te estoy diciendo! ¡Pues que vengas a ir a llamar el almuerzo! ¡Muévete rápido! ¡Ya voy, ya voy! ¡No estés bravo! ¡Oh, no, bravo! ¡Por eso mismo sale arruga! ¡Muévete ya! ¡Muévete rápido! ¡¿Qué es, pues?! ¡Pero ya estoy viniendo lo más rápido que luego! ¡Ya ves, qué hago! ¡Ya trae el lechero para poner la comida! ¡Breve, mueve, rápido! ¡Tota! ¿Dónde está? ¡Sí, hasta para darse buscando! ¡Pero no te está! ¡Cuándo pide la vecina, si no! ¡Pero no te está! ¡A ver, mi amor, siéntate aquí! ¡A ver, un ratito! ¡Eso! ¿Te puedes sentar, sí? ¡Uy, ya te queda muy apretado esto! ¡A ver! ¡Ahí sí, un ratito ya! ¡Ahora sí ya vas a estar mejorcito con el jarabe que te di! ¡Ya vas a estar bien! ¡A ver si esto! ¡Nada, no hay aquí de un lechero! ¡Mueve, rápido, mueve, busca! ¡Ele, le, le! ¡Este! ¡Este, este! ¡Ya, no! ¡Este, ese! ¡Ya, denle! ¡Y el revuelto! ¡Vos coge este! ¡El arroz que va con leche! ¡Coge la olla! ¿En cuál? ¡Todo de querer que te ayude! ¡Este! ¡En este! ¡Este! ¡Este la voy a alcanzar! ¡No ves que está matando! ¿Qué estarán haciendo, Buya? ¿Ahora qué habrá hecho tu papá para que tu abuelita esté gritando así? ¡Uy, pero no puede estar tranquilo ahí ayudándote! ¡Seguro hizo alguna travesura y por eso está gritando tu abuelita! ¡Eso! ¿Cómo que no puedo hacer las cosas? ¡Si está facilito esto! ¡Balájate! ¡Ya! ¿Llenito o no tan lleno? ¡Llenito, llenito! ¡Ya, llenito! ¡Ya! ¡Eso! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí nomás va a ser uno de mí! ¡Ya, ya, ya! ¡Nomás, ahí nomás! ¡Ya! ¿Por qué llegas así, Huerta? ¿Dónde? ¡Un poquito! ¿Qué haces? ¡Un poquito! ¡Vamos, yo no llego! ¡Vamos, yo no llego! ¡Vamos, yo no llego! ¡Vamos, yo no llego! ¡Aquí están cinco! ¡Ah! ¡Yo usarías para que lleves eso tendrido! ¡Es todo lo mismo! ¡Así dentro, dentro! ¡Así! ¡Así como esto! Ya, 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 ya voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya. Ahí con esas siete, ¿no? Cuchara, siete, Jarmo, siete. Ya, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ya. Jarmo, Jarmo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uy, pero yo siento de mandar la bolsa. Ahí está. Ni enjuagua, no, ya está, ya está. Ahí está, siete. Ya está. Enjuagando. Así, pues, va a guardar. ¿Qué fue? Digo, esto me mata, te lo haces. Para esto. Ahorita a mí me hubiera hecho algo muy bien. Ahorita me está molestando a él. Ayúdame, fue. Ya, ahí está. Ya, ya, muy bien. Ahora sí, Jarmo, ahí vamos, ya. Verás, está el completo. Ya, ya, ya te lo mandes a quien vuelve. Ya. Sí, está completito, está todo. Ya, ya, ya. No, 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 no. Ya, ya, ya. Jale este. Y ojalá este y nos vamos. Ya, apura, apura. Mueve, rápido. No ves que todavía estás de comer los animales, de poner comida a los chanchos, de poner hierba para los cuis enteritos, de hacer recortar hierba. Moveraste rápido, no. Sí, estoy apurando, pero igual soy yo mismo estoy. Ya estamos atrasando, no ves que ellos saben comer puntualito. No, no comen cuando ellos quieren. Ya estamos yendo, apura, rápido. Usted mismo no camina. Yo estoy caminando rápido. Vamos bailando con los terribles que les va cantando. A las viuditas y solteritas, mandarinas también. No ves, con hambre han estado. Vean cosas que para nosotros ni alcanzan. No ves. Todito acaban con hambre. Fuerte mismo. No ves, así se van a estar con hambre. Por eso de cocinar rápido y ir rápido. Despacio. Ellos tienen mucha hambre. Y ahora a vuelta ya toca ir a ver los animales. Mueve rápido. Ya vamos. Los animales también iremos a ver. Y acá no ves que todavía están en la estaca. No saco breve todavía por estar haciendo el almuerzo. Ay, usted vaya. Yo voy a quedar en la casa. En la casa. Ayuda nomás, pues. No ves que está de cocinar hierba también por los animales. Por eso, poquito. Si estaba sobra de ayer ni siquiera bota. O si no, dale de comer a los pollos. Yo saco a la llama a las ovejas. Algo hay que hacer, pues. Ya, ya, ya. Ahora sí ya se durmió. Ahora sí puedo ir tranquilamente. Ir a ayudar a mi sobrita a botarle esa hierba que cortó el día de ayer. Si. Ay, ay, ay. Ahora sí ya llegamos ya. Está cansado. Toma, toma, lleva esto adentro, pongo adentro. Y saldrás breve, breve a dar de comer a las gallinas a botar moros. Yo voy a seguir sacando los borregos. No me vas a quedar ahí vuelta. Moverás rápido. Ya, ya, ya. Solo guardo. Ya voy a guardar nomás. Eso. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ya. Ahora sí. ¿Dónde está la puerta? ¿Sí? A ver. Sí, tranquilo, tranquilo. Ya les doy, ya les doy. A ver. ¡Ay! Toma, toma. ¡Ay, Diosito! Ya está, ya. Eso. Ahora morocho. ¿Dónde será el morocho? Morocho, morocho, morocho. A ver. Uy, solo estás por solito. Toma, come. Come, come, come. Come, no te asustes. Ya. Ya está, salió así de botando. Los animales están con hambre. ¿Cuál? Sí, sí, señorita. Yo le estoy aquí dando de comer a los cuyos. Usted mejor me lleve nomás a los animales. A ver. Tengo que dar al pollo, hijo. Diosito. Ay, ay. Aquí está, aquí está. Sí, tranquilo, tranquilo. Ya, ya, ya. A ver. Eso. A ver, pollito. La gallina. Turneca. ¡Hola, gallina! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, señores, gallina. Cuídate. No saldrán porque si no, mamita. Ay, ay, ay. Ha de hacer eso, ha de ser para abortar. Raúl. Y ahora, ¿dónde sabrán comer ustedes? A ver. Uy, solo estás tú solito. Toma, come. Que ha de ser limpio. Toma, come, come. Pero primero tenía que haber limpiado. Bueno, ya no importa. ¡Ay, ay, ay, mi mano! Ya. Ya están sabrosos para un caldo. Ahora sí. Voy a ayudar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Voy a estar a mí, mamá. ¡Samán! ¡Aquí estarías ya! No, soy el alma. Ya es porque estoy aquí. Ya, ya, ya. No pegarás. Solo te estoy preguntando. Nomás, ¿qué estás haciendo? Jugando a fútbol, ¿verdad? ¿Quieres tapar? Ay, y escogería en vuelta. No, no, yo no quiero tapar. Yo quiero ir de delantero. Ve, cállame, cállame. ¿No ves que estoy terminando de botar la hierba a los cuis? ¿Acaso soy como tú que no le gusta hacer nada? Ya, vaya, de ganita, de ganita vas a hablar. Yo también estoy haciendo algo. Yo también ya vengo ayudando a mamita. Ya vengo dando ya el almuerzo. Ahorita ya vengo dando a los pollos comida. ¿Qué estoy haciendo? De ganita vos me vas a hablar. ¡Muévete rápido! Vamos a ayudar a tu mamá que ya se fue para arriba con los animales. Muévete para ver qué nomás sabe hacer y ayudar. Ya, pero no me hables. De ganita te cabreas. Solo dime, vamos, mamá. Yo ya estaba yendo también a ayudar a mamita. Ya, vamos, vamos. Ay, Diosito, nadie, no sé. Acuerden, venís a ayudar si quieres. Si no hago yo, ¿quién también ha de hacer? Ya ha estado virando las habitas de aporcar, de poner tierra también ha estado. Diosito, señor. Pero de ganas tengo hijo, tengo nera. ¿Para qué? De ganas no me sirve de nada. Apúrate, apúrate, muévete. Ya estoy atrás tuyo ni que no estuviera viviendo. ¡Suegrita! ¿En qué le ayudamos? ¿En qué hay que ayudar, mami? Puta, ya vienen estos guambres. De ganas de botar jodiendo mis habitas. No, 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 dejen nomás, dejen nomás. Mejor vayan a hacer la merienda y hasta tarde también. No vengas cansado, medir con hambre, harán bien sabroso ahora una merienda. Cualquier cosita, arrocito, alguna cosa, huevito, así, pero algo hagan sabroso. Más porque hoy día yo le quiero ayudar. No quiere. Ya, ya, ahorita, entonces ya nos vamos a preparar la merienda. Vamos, vamos, muévete rápido, vamos. Yo no quiero. Muévete para que me dices por lo menos pelando la papa. Quiero esto. Ya caigo. Mejor que se vayan nomás. Porque la una no sabe nada de cómo es trabajar en el campo. El otro trabaja, pero por donde quiera, sabes más. Mejor que vayan, apura, apura, vamos rápido. Ahí había papas. A ver, ¿qué nomás había? Había carne. Había arrocito. Sí, todo. Mi mamá está arriba. El guagua está durmiendo. Estamos solitos en la casa. Ahora sí, ahora sí. Desde hace tiempo mi mamá no nos dejaba estar solitos. Ahora es el momento. Mi amorcito, mi amorcito. ¿Qué? Espera, escúchame algo. Escúchame dos palabritas, un ratito nada más. A ver, ya habla rápido, ya. Este, verás, mi mamá está arriba trabajando, ¿no es cierto? Sí. Y el bebé está durmiendo. Eso significa que no tenemos nadie que nos moleste. Estamos solitos, solos. Tú y yo. Sí, tienes razón. Ahorita sí vamos a poder hacer la merienda tranquilos sin que nadie nos moleste. ¡No! Eso no. ¿Y entonces? Es que... Es que... Es que estamos solitos y... Y hace mucho tiempo que tú y yo no estamos a solas. Y hace tiempo que estas manos no han recorrido tu cuerpo. Esas curvas. ¡Ay! Esa curva de guitarra que tú tienes. ¡Ah, colita! ¡No! ¿Cómo crees? ¡No! Luego tu mamá nos puede encontrar ahí haciendo algo. ¡No, no, 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 no! No pasa nada. Mi mamá arriba se demora como unas cinco horas. ¿No ves que está aporcando las habas y tiene bastantes guachos? ¡Ay! Se demora siquiera hasta la noche. Tú, tranquila. Eso no pasa nada. Y aparte... Eres tú para que tu mamá se demore toda la noche ahí. Si ella es rápida. No, por eso te digo. Pues dos horas ya de demorar ya supongamos. Ya dos horas. No, 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 no. Yo cinco minutitos nomás te voy a quitar. ¡No! Ya dije no. Apura, no seas así. ¡No! Imagíname a los tiempos, a los años que no estamos. Desde que está... Desde que ya tenemos al bebé ya seis meses. Que nada, nada, nada. ¡No, no, no! Ya estoy hecho eso ya. No, no, no. Entiende. No. Pero solo una vez. Y aparte de eso no estoy con ánimos de nada. Así que no. Pero eso es el estrés. Allá los especialistas dicen que para eso es bueno estar con la mujer y con la pareja. Entonces ahí mejor nos divertimos y te saco todo ese estrés. Ay, cansado. Hasta ahora está bastante mala hierba llenado. Por eso me hace cansar mucho. Ojalá que su hambre ya esté haciendo la merienda bien sabroso, bien rico. Así que piénsalo. Tú y yo podemos estar ahorita aprovechando hasta este día que está frío. Toda la semana ha pasado frío. Podemos changarnos. Podemos calentarnos. Podemos pasar tu cuerpo con mi cuerpo. Tu calor con mi calor. Tu piel contra mi piel. Así. Y podemos estar juntos. No. Imagínate eso. Dime que sí. Que no. Ya te estoy diciendo que no. Pero es que mucho tiempo. Tú también no tenerás ganas. ¿Cómo le haces para no tener ganas? Diosito lindo. ¿Cómo vas a ser? Esta cabeza piensa. Pero está hecha ya. No, ya no. Ya no quiere ya. A pura colita. No seas así. No seas malita. Verás. ¿No ves? Por eso mismo saben decir que los hombres engañan a sus mujeres. Porque la mujer no quiere dar. Cállate. Cállate. Ya, ya, ya. Bueno, bueno. Vamos, vamos. Pero calladito. Sí. Ya. Vamos. Sí. Ahí está. Qué lindo. ¿No ves? De ganita quieres dejar comer al gusano lo que se puede comer este humano. Ay, Diosito. Otra vez vienen las aguas, Diosito. ¿Qué? Toda la semana pasa lluviendo. Mejor me voy nomás porque me desesfría de vuelta. Y así me voy nomás. Ya, ya. Apura, apura. Calladito. No voy a hacer que nos escuche tu mamá. No, pero si mi mamá está arribota. Quiere escuchar. Tú tranquila. De ganita estás coñendo. Ya. Calladito. No, no. No, no, no. Espérate. No ves que están los juguetes del bebé aquí. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué? Espérate. Para esta ocasión especial yo tengo algo muy lindo para ti. ¿Qué? Que me compré. Sí, espérate. ¿Ya? ¿Te compraste una ropita? Bien. Ahora sí, ahora sí. Diosito. Ay, apura, mi amorcito. Apura. Cámbiate que, o sea, estoy hecho un toro. Ni el toro está como yo, Diosito lindo. Ni tomando vista toro. Me pongo así, solito. No más la puedo, amorcito. Ven, ven. Mi amorcito. Mande. ¿Qué pasó? Ya está. ¿Y qué tal si lo hacemos en la cocina? Porque nunca lo hemos hecho ahí. En la cocina. Uy, 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 uy. Mi amorcito. Así me gusta que te pongas monstruosa. Vamos, vamos a la cocina. Eso sí me gusta. Ahora sí vamos a la cocina y te voy a dar una buena merienda. Te voy a dar hasta para llevar. Ya, mi amorcito. Te espero entonces en la cocina. Listito. Ahora sí. Ya, mi amorcito. Ya voy. Ahí. Uy, uy, uy. Uy, uy. Sí. Ay, Diosito lindo. Ya está tarde también. Voy a ver si ayudo cocinando mejor. Uy, uy, uy. Soy listo. Estoy listo. ¿Y ahora dónde será? Podría ser. En la mesa. Yo creyera. ¿Qué está suynando? Pero porque el rato se alvina a hacer. ¡Ahora sí vas a sentir todo esto! Mamí. ¿Qué está suynando? Ve, ya hiciste la merienda. Eso mismo estaba haciendo, mami. Sino que estaba queriendo sacarme la camiseta Porque no ve que como es sin la cocina Estaba haciendo bastante calor Ya, ya, mueve, mueve rápido, haz la merienda Ya, ya, mami, ya vamos entonces a hacer la merienda ¿Qué será de hacer arroz o sopa? Cualquier cosita hacer, pues de cocinar Mira, mi amor, esto lo voy a poner para ti ¿Qué dice Juanra? Ay, señorita, que no digo, sino que me fui a buscar algo para cocinar Ay, entonces vamos a cocinar ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Usted puede ponerse lavar el plástico y voy a poner la huella Aquí no vaya a ser No, ya estaba teniéndole ahí Ya le tenía ¿De dónde me amégete? Ya, ya